Hola, bienvenidos de nuevo al canal en este sexto capítulo de The Last of Us. En el capítulo anterior conocimos a Bill, que bueno, tuvimos algunos problemas con algunas trampas que puso Bill y algunos zombies. Y ahora vamos a retomar el gameplay, justo donde lo dejamos, como siempre digo. Y teníamos que recuperar varias piezas de coche para poder fabricar un coche, ya que Bill nos debe un favor. Y pues vamos a intentar localizar las piezas del coche y conseguir un coche para salir de la ciudad. Seguimos. Vamos al lío. Si me pongo así para salvo, no, que me ilumina más. De acuerdo. Os sugiero que cojáis todos los suministros que vayáis a necesitar o os sean útiles. Ah, gracias. Eli, echa un vistazo a ver si hay algo útil. Mira, aquí hay algo útil. Mira, aquí hay algo útil. Muy bien. Mapa de Bill. Ampliar. Nest, nest. La picada. Un mapa de la ciudad de Bill. Vale, tengo un bate y aquí hay un palo. Pues yo prefiero el palo. Voy a coger el palo. Voy a coger una escopeta. Esto no se puede abrir. Aquí hay una cerveza. Por favor, échate para atrás, Eli. Por favor, échate para atrás, Eli. Aquí hay una mesa. Yo creo que... Nota de vallas. Tengo que recordar acabar con los infectados de las vallas. Es la tercera vez este mes que se acumulan tanto en la valla y la echan abajo. Limpia las vallas. Bueno, algún recordatorio que se es. Apunta aquí el bueno de Bill. Bueno, tan bueno no es. Esta mesa no es. Esta mesa no es de trabajo. Creo que sí. Que está cantando. Una tele de tubos. Y por aquí ya no hay más nada. Voy a decir algo más en la mesa. Y antes de salir vamos a fabricarnos un tema de esos. Lo malo es que cuando te fabricas un tema de esos, que está bien. Vamos a leer. Dice. Manual de daga volumen 1. Mejorar la resistencia de la hoja. Al afilar una hoja se reduce la fuerza necesaria para cortar o perforar. Por lo que aumenta su vida útil. ¿Y cómo se hace eso? Los manuales de entrenamiento te permiten fabricar mejores utensilios. Vale. Pero yo no me acuerdo... ¿Tienes lo que necesitas? Listos. Vamos a leer. Pero no tengo flechas. Bien, Ellie, vamos. No dejes la puerta abierta. He entendido. Debemos cruzar a ese otro edificio, subiendo las escaleras. ¡Vamos! Tú, quédate conmigo. No me puedo creer que hayas accedido a esto, Bill. Tan solo tendrías que haberlos dejado allí. No bromeabas sobre él. Sí, la verdad es que es único. Espera, vamos a coger más cosas aquí. Voy a mirar por ahí arriba. Otra nota. Vi a un grupo de cazadores que se acercaba peligrosamente a la ciudad. Por suerte, un grupo de infectados los ayuntó. Recordatorio, coloca más señales de aviso. Que vean que vas en serio. O sea, este hombre vive solitariamente. No quiere una forma de sobrevivir. O sea, no quiere tampoco... Tener problemas con nadie. Porque no solo de infectados puede morir. ¿Y en qué líos te has metido? ¿Dónde coño está Tess? Es un trabajito. Una simple entrega. ¿Qué vas a entregar? ¿Esa mocosa? Que te den. Bueno, espero que sepas lo que estás haciendo. ¿Ese tío está de coña? ¿A dónde vamos, Bill? Ni a otro refugio. Es más bien una armería. Espera, ¿no íbamos a arreglar un coche? ¿Ibamos? ¿Sabes arreglar? Bill, mejor... Como dije, lo que necesito está al otro lado del agua. Bueno, yo nunca voy por allí. Está al otro lado del agua. Vamos a necesitar más armas. En vez de echarse de armas. Porque... Aquí es importante... Ir registrando todo. Porque... Todo... Nos va a hacer falta. No hay nada que... ¿Eh? Combate que no lo voy a coger. Porque tengo este... Aquí... Esto. Que me da más vida. Que yo creo que ya... Casi estoy a tope. Tengo... Botiquini. Tengo uno. Tengo para hacerme otro. Pero... Si gasto alcohol... No puedo fabricar un coche de molotovia. A lo mejor me hace falta guiar ahora mismo. No necesito hacérmelo. Así que vamos a seguir. Vamos a mirar si hay algo por aquí. Que no hay. ¡Shh! ¡Hay uno dentro! Dios. Así que hay un... Esta actividad no es nada. Bueno. No me has contestado sobre lo de Tess. En fin. Vosotros dos erais inseparables. Está ocupada. Sí, claro. Ocupada. ¡A mí! ¡Qué asco! Me da... Que hay problemas en el paraíso. Sí. Algo así. Vale. Allá vamos. Y tú no. Tú primero, hombre. Tú primero, hombre. ¿Por qué no arreglas uno de estos coches? ¡Dios! ¡Eres la leche! Bueno, ¿cómo es que en todo este tiempo no se me ha ocurrido arreglar uno de esos coches? Vale, no seas porque... Los neumáticos están podridos y las baterías muertas. ¿Has acabado? Y eso por no mencionar, ¿cómo estarán los motores? Los únicos que hacen baterías nuevas son los del ejército. Joder. ¡Mierda! Carga y apunta. Carga y apunta. ¡Cuidado! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Mierda! ¡Joel! Vale. Revisa otra vez las barricadas. Pasas por alto a la mierda más básica y ahora pagas por ello. Ya sabes lo que eso significa. Coge todos los suministros del almacén e ir a la valla. Vale, ahora se pone a hablar solo. Entonces te llevaré. ¿Bill? ¿Joel? ¿Por aquí? Voy a fabricarme con la cuchilla. Y subimos. No tengo mucha gestión. Pero espérate, coño. Creo que está esto vacío. No está el puto bien. Vamos a ver si hay cinta aislante. Que no. Vámonos ya. Has elegido un lugar algo raro para trincherarte, ¿no? Bueno, con lo que son estas cosas, al menos son predecibles. Es la gente normal la que me asusta. Tú mejor que nadie deberías entenderlo. ¿A qué se refiere? A nada. Me parece que me lo he puesto al revés, ¿no? Efectivamente. No tengo cojones de darle al volumen. Ahí. Venga. ¿Dónde vas, Bill? ¿Seguro que esa puerta los detendrá? La he cerrado. No tienen llave. ¿Entonces por dónde? Hemos llegado. Al sótano. Espérate que aquí hay algo. Para mejorar la arma. Vale. ¿Por aquí? Vale, ya estamos. Tú no toques nada. Y tú, cierra la puerta. A surtirnos. ¿Qué? Quiere un arma. Tú no llevas. Joel. Sé apañármelas. No. Quédate... Aquí. Vale. Os esperaré aquí mientras me matan. Doy fe de que es el trabajo más jodido que jamás hayas aceptado. Está claro. ¿Cómo es que te es estar de acuerdo con esta misión suicida? Fue idea suya. ¿Eh? Vaya, la tenía por una tía más lista. Mira, que le den. Yo que tú devolví a la cría al lugar del que salió. Bill, no puedo hacer eso. Mándala a frair espárragos, que se busque la vida. Te contaré algo. Érase una vez una... Persona por la que me preocupaba. Un socio. Alguien a quien cuidar. Y en este mundo, esas mierdas solo valen para una cosa. Para que te maten. ¿Sabes qué hice? Enfriar la puta relación. Me di cuenta de que yo estoy antes. Bill, no es tan fácil. Una mierda. Tanta que no. ¡Eh! ¿Qué coño te dije cuando bajamos? ¿Lo recuerdas? Solo apilaba toda tu mierda. ¡No toques! ¡Joder! ¿Qué sigue haciendo de niñera? Que pronto acabarás de mierda hasta las tardes. Podemos tener la fiesta en paz. Cógela. Que siga la fiesta. He bajado un poco el volumen de la grabación porque estaba a tope del power. Vale, antes de que sigamos. Tengo que enseñarte algo. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué tienes? Un nuevo juguetito. Está en la escopeta. Ah, vale, vale, vale. Hostia. Vale, está cargada. Espérate, espérate, espérate. Vamos a investigar esto. Vaya a ser que luego salga una cinemática. A lo mejor luego puedo subir. Aquí hay un palo. Ahora mismo, bueno, no tengo el este endeble. Es que me gusta a mí coger casas por ahí del suelo, ¿eh? Hostia. Esto es una iglesia. Ya está respirando la Play-Gon. Mira qué cosa. Pildorita y alcohol. Una nota. ¿Qué dice? Un grupo de corredores ha activado la mayoría de las bombas de la parte sur de la ciudad. Es hora de otro pase. No olvides marcar el mapa con todas las ubicaciones de las bombas. O sea que... Este hombre es metódico. Se pone sus recordatorios. Me parece bien. Vamos a subir al piso de arriba, aunque quizá no haya nada. Y más, está cerrado a cal y tanto. Vale. No hay nada. Vamos abajo a ver qué me quiere enseñar el tal build. Esto es una bomba de clavos. Hay que tener mucho cuidado. Si esto explota, hace trizas a cualquiera que esté cerca. Vale. Las potentes bombas explotan al acercarse el enemigo. Tanto en ataque como en defensa se puede lanzar con L2 o colocar con R2. O sea, se lanza con L2 más R2 o se coloca con R2. Vale. Acá, va. Tenemos escopetas y bombas. ¿Qué cojones hacemos con ellas? Bueno, cada pocas semanas una caravana militar atraviesa la ciudad. Supongo que salen en busca de suministros. En fin, alucinaríais con las cosas que pasan por alto. En fin. Hace unos meses pasaban por aquí cuando nos asaltó una horda de infectados. La camioneta estaba plagada. Chocó contra el lateral del instituto. Todavía sigue ahí, con la batería puesta. Cogemos esa batería y la ponemos en otro coche. ¡Premio! Quería cogerla, pero me pareció peligroso con tantos infectados en esa zona. ¿Pero qué coño? Joel quiere un coche. ¿Y si está dañada? Nah, esos camiones son como tanques. Sigue ahí. La verdad es que puede funcionar. Es que hay un montón de material aquí. Hostia, que esto es para mejorar esta en la mesa que yo quería. Vamos allá. Vamos a mejorar. ¿Qué mejoramos, macho? Nivel 3, no puedo. Esto no puedo porque es negamientas nivel 3. ¿Velocidad de tensado o aumenta el alcance? Vamos a aumentar un poco el alcance. Vamos a aumentar aquí la velocidad de recarga. De recarica. El retroceso me da un poco igual por ahora. No tengo. Me cago en mi nación entera. Sí, no está mal. Y no puedo... No ponía nada de afilar nada, ¿no? La de cosas que he cogido, macho. Bueno, venga. Vamos a ponerle otro pincho. Vamos a ponerle otro pincho. Veamos que había. Que me ha dicho 100. Un paño. Vale, pues vamos a hacer un kosten. De motor. Vale. Y cogemos porque esto hace falta. Hace falta. estas cosas siempre vienen bien la guarda te la he encendido que es muy 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 interesante muy seguro yo creo que aquí... ¡eh! mucho material tenemos eso indica que que va a haber muchos bichos niña te juro por dios que como hayas cogido algo no necesito nada de ti Joel la estas vigilando bien ¿verdad? ojo avizor vaya bonito sitio vale si tenéis algo que confesar este es el mejor lugar vale hora de prepararse el íbamos mira el colegio vale ¿listos? lo descubriremos mira un cementerio muy apropiado jo tío vamos no quieres ver eso he visto peores muy bien muy bien aquí vive una pira de... de zombies para que no se levanten bueno vamos así movámonos voy no parece que no haya nada por ahora vale aquí hay algo por si acaso me voy a poner aquí va a pedirle a ver a ver a ver a ver Dios que van a ir los veo eh Para que me pudiera fabricar No tengo ya para fabricarme nada Con la mano, me lo he cargado Vale, que hay más, Nacho Pues yo creo que deberíamos ir pasando un poco del tema Hay mucho, ¿eh? Me vendría bien tu ayuda La que se ha liado en un momento, Nacho Vale, parece que ya Hemos limpiado un poco aquí el tema Podría haber tirado una bomba, ¿eh? Pero bueno, ya Que para eso las tengo, pero me las reservo Y tengo también No sé, un poco expeditivos, pero así Vamos más tranquilos Vale, escucho Tengo flecha Van tan erráticos que es complicado, ¿no? No, 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 no Venga, a dormir Creo que ya está Buen trabajo Todavía no lo hemos logrado Voy a coger este palo Voy a ver si hay algo por aquí Importante Que no se... Que no falte nunca Vale, ahí se puede entrar Voy a ver si aquí hay algo Que no lo hay Esperad Tengo la llave de esa puerta Sugiero que avancemos despacito Calma, calma No, 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 no Bien, gracias No se podía mirar Y ays ¿Lo llamas? Real No bromeabas acerca de este lugar, ¿verdad? Me han dado de regalo. Vale, parece que ya no hay ninguno, ¿no? Parece... No sé ni por dónde hay que ir, pero... Vamos a entrar en esta casa con Bill... No parece que haya nadie, pero... Aquí ha estado luciérnaga. Vamos a tirar. Vale, aquí está chapado. Es que no tengo palo. Puedo fabricar un puñal, pero... Ahora mismo no quiero. Vamos a seguir por aquí. ¿Qué hay por ahí? Aquí hay un... Vamos a intentarlo otra vez. Qué listo soy. Voy a por ella. Venga, no te va de chile. Suficiente, no tengo suficiencia suficiente. No. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No se puede coger. Es la misma, ¿no? No se puede coger. 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 Bueno, vamos a registrar un poco Vamos, Eli Alcojito Se ve que lo cogió antes de abrir ¡Eh, Joel! ¿Sí? ¡Uh, qué bien! Una navaja Vale, aquí voy a ir Aquí puedo coger sin problema Inición de fusil Estoy un poco aprendiendo a tirar con flecha Eso es muy positivo, ¿eh? Vamos a leer la nota Que dice lo siguiente 4 de octubre Es oficial Cierra en el colegio definitivamente Supongo que este brote tenía que tener algo bueno Sin escuela, igual sin deberes Eso me parece bien ¿Y ahora? ¿Qué hago con todo este tiempo libre? 5 de octubre Mamá y papá se han estado peleando Se gritaban el uno al otro Y a la vez Susurraban Sonaba como si mamá quisiera marcharse con su hermana Papá dice que estamos a salvo aquí Que el brote no llegará a nuestra ciudad 6 de octubre Papá me ha gritado por escuchar la radio Dice que las noticias son basura Mamá estaba de acuerdo con él Y puso cara de valiente Pero noto que tiene miedo Ambos parecen tenerlo 7 de octubre Creo que papá se sentía mal por lo de ayer Gadget estaba durmiendo en mi cama Y papá siquiera dijo nada Llegó, lo acarició, suspirió y se fue Nunca lo había visto así 10 de octubre Papá estuvo consolando a mamá la noche pasada La tía Karen ha muerto O al menos eso creo haber oído Cuando nos sentamos para el desayuno Todo el mundo estaba en silencio Como si no pasara nada Le seguía el juego 15 de octubre El oficial Jones vino y se puso a charlar con papá Más bien a susurrar con papá Eso pasa mucho estos días Después papá nos dijo que teníamos que abandonar la ciudad Tenemos que ir a un nuevo hogar Para que nos proteja el ejército Solo me dejan llevar una bolsa Mamá se quedó sentada sin moverse 16 de octubre Donde nos vamos no permiten mascotas Condujimos hasta el límite de la ciudad con Gadget Le quité el collar y le dejé que se fuera A la vuelta papá no paraba de decir que estaría bien Lo suyo es que viva libre en el campo Da igual 17 de octubre es la hora Papá dice que estaremos de vuelta antes de darnos cuenta No se lo cree ni él Vale se ve que Los que vivían en esta casa se han ido a A otro sitio donde Con el ejército Venga vamos a hablar ¿Dónde estás chorrica? Ahora no Eli No no quiero hablar contigo Eli Ah pues no Venga dime cosas Bueno pues ya está Más flechas Ni bien este tengo Echa en mi mano con esto Ya voy Vamos a ver si conseguimos la dichosa batería Bueno ¿Qué te dije? Ahí está ese camión Asomando por la pared del colegio Hay un montón de gente Venga Venga Hay un montón ahí arriba Así que nada de ruidos Sigilo, sigilo Y más sigilo Vamos a ver Asomando por la pared del colegio Vamos a ver si nos metemos por este lado Aunque por aquí Si se acercan Les damos para esperar Es que no están Ahí ya viene Ya viene Vamos a esperar No llores tanto hija Nada de ruido Voy a usar la daga Porque Se acercan Se acercan Se alejan Se acerca Pero Esperen que para ahí Vamos a ponerlo aquí No lo vean Y esperamos a que vuelva Vamos a intentar eso Ir poco a poco Porque Como despertemos aquí A todo Christopher Lo tenemos Crudiger Por aquí Por aquí hay más Atención Que esto no me gusta Estaba en su puta madre ¿Puedes equiparte con un hombre No lo mantén ¿Está bien? Bueno pues ya está Tampoco estoy pasando Ahora me quedo sin arma Ah por eso me ha dicho Lo de Vamos a coger esta Preventivamente Joder La que salía En un momento Yo quería sigilo Pero Me han descubierto E he 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 Meli corre 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 Tiene un puto Por aquí Por aquí Por aquí ¡Eres muertos! ¡Eres muertos! ¡Eres muertos! Nada de over. Tengo que curarme Tengo que curarme Bueno, no tentemos a la suerte ¿Cómo entramos? Vamos a curarnos en plan Fortnite Lo voy a dejar así Me he quedado sin nada Tengo una pedazo de bomba Pero Voy a cambiar de arma Me la pude flechas para el sigilo Estaban todas ahí Escondidos Cuidado ahí arriba Gracias, Bill Todo bien Solo hay que subirse al capó de la camioneta ¿Lo oís? Ya vienen Date prisa, niña Vale Vamos a entrar rápido Vamos a conseguir la batería Y salir cagando leches de aquí ¡Oh, mierda! Se están acumulando en el caballo ¡La puerta está cerrada! ¡No va a aguantar! ¿Ahora qué? Tenemos que entrar para conseguir la batería ¡Vamos, Bill! Ya está Sube, sube ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡Venga, roja! ¡Hostia! ¡Mierda! ¡No hay con los trancadores! ¡Esto no aguantará! ¡Bill, date prisa! ¡Ayúdame! Dime que has terminado No hay nada ¿Qué? Que está vacío ¿A dónde vamos? ¡Bill, ¿a dónde? A otro sitio A correr, vamos ¡No! ¡¡ one �! ¡Ah! 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 me voy a esperar porque tengo un puñal y le puedo dar a este chascador un puñalón o no me voy a dejarme voy a ver si hemos hecho bien matar a este chascador vamos a ir a por esta voy a ir a la Aquí hay uno, que yo creo que es chasca, vamos, y este se va a quedar quieto, y este aquí hay mucho, y este se va a quedar quieto, y este se va a quedar quieto. Hay un camino por aquí. Tenemos que superar a esos tipos. Mierda. No tengo para fabricar. Se han juntado todos, ¿no? No he gastado tontamente porque no puedo fabricar. Sí, sí, pero voy a fabricarla porque es necesario tener un bate. Sí, parece que hay un camino por este pasillo. Está bien, hombre. Tanto zombi. Ayúdame con esto. Bien, listo. Otra vez. Venga. Vienen más. Bloquea las puertas. No los retendrá mucho. No suena alentador. Está bueno. ¿Qué cojones es eso? ¡Eres un puto hinchado! ¿Y qué? El hiponte ha cubierto. Yo me encargo. Tenemos que ir arriba. ¡No podemos ir por a plata con todos esos infectados cerca! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Ahí! Pero, ¿podemos largarnos de aquí, por favor? Subamos a lo alto de esas gradas. ¡Da mi impulso, Joel! De acuerdo. ¡Joel, por detrás! ¡Puta! ¡Qué mierda! ¡Ya es mío! ¡Venga! ¡Venga, esto va por ti! Venga. Es que me pone nervioso, eh. Me voy a coger otro palitro, ¿qué? ¡Vale, lo tienes! ¡Vamos, sube! ¡Venga, coño! ¡Súbeme! Vaya mierda de misión. Como no encontré una mierda. ¡Por aquí! ¡Somos un blanco fácil aquí! ¡Aquí hay otra escalera! ¡Adelante! ¡Te sigo! ¡Deprisa! ¡Vaya mierda esta! ¡A ver con la mierda esta, hombre! Nos hemos librado, ¿eh? Vale, eh... Veré qué hay por aquí. Bill, no he sido el único que lo ha pensado. Me han robado. ¿Y cuál es el puto plan B? Deberías dar gracias de seguir vivo. Ese era el plan A, B, C y así todo el puto abecedario. Es más, díle a T, es que el trabajo no haga nada. ¡No metas a C en eso! ¡No tiene nada que ver! Dios. ¿Qué, acaso conoces a ese? Frank. ¿Quién coño es Frank? Era mi socio. Es el único idiota que se pondría una camisa así. Tiene morriscos. Aquí. Y... Supongo que no querría convertirse en mí. Sí, ya ves. ¿Qué le den? Mirad lo que tengo. ¿Aún le queda gasofa? Es mi batería. Capullo de mierda. Bájate. Baja. Vale. Tranqui. Estás seca, pero... Los bornes están bien. Traduce. Pues que empujamos, arrancamos y el alternador recarga la batería. ¿Eso propones? Mira, querías un plan B. No se me ocurre nada más. ¿Qué piensas? Bueno. Tenemos conches. ¿Qué piensas si te empujamos? Tenemos carro. Dios. Son más de mis cosas. Me viene este ten. A mí también. ¿Entonces? ¿Ibas a robarme mis cosas y largarte? ¿Es eso, Frank? Voy a ver si tiene algo más, Frank. Sería bueno que registraras la casa. Habrá más suministro. Buena idea. Avisa cuando estés listo para acabar con eso. Te daré un grito. Vale. 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 Hay que coger cosas. Bueno, Bill. Bueno, Bill Dudo que encuentres esta nota porque tenías demasiado miedo Como para llegar a esta parte de la ciudad Pero si por algún motivo lo has logrado Quiero que sepas que te odio a muerte Me he hartado de esta mierda de ciudad Y de tu actitud impositora Quería algo más de la vida Y nunca pudiste dármelo Y acerca de esas altas estupideces Por las que te quejabas todo el tiempo Lo pillo, imagino que tenías razón Si intento abandonar esta ciudad me moriré Lo que sigue siendo mejor que pasar otro día contigo Buena suerte, Frank O sea que estaban En una relación jodida Esto está lleno Y si fabrico algo Tengo tres de trapo Bien, claro Un explosivo Cojo otro de trapo Por aquí no hay nada Pues yo creo que está todo ya registradito Nos podemos ir tampoco a Bebush ¿Listo? ¿Vas a estar bien? Sí, sin problema Lo estás haciendo bien Creo que debía saberlo No te decepcionaré Qué dulce Qué dulce Vale Venga, al lío Venga, bien, hagámoslo Vale Ponlo en primera Ya lo he hecho No levantes el pie del embrague Y cuando empecemos a avanzar Sé cómo arrancar embragando ¿Cómo demonios? Mira, me da igual Pero no la jodas Vale, Eli Prepárate Ya Dale Dale Oye Buen trabajo, niña Desde el otro lado A tu izquierda Dios, mierda Venga, vamos Hay que ir más rápido Claro Toma 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 A puta A puta Vamos No tenemos mucho tiempo Hay que volver a empujar Lo sabes, ¿eh, Joel? Bien, sí, hago otro volotor No te molestaremos mucho más, Will Desde el otro lado A tu izquierda Toma 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 Venga, trata de arrancarlo, por dios. Sí, dale. Vale, ya está bien. ¡Para! No lo apagues, ¿vale? Casi nos matan por esa chica. Reconócelo. Le ha echado a gallas. No vais a conseguirlo. Es bueno de Bill. Toma. ¿Qué es esto? No sabes la de coches, que aún tienen gasolina. Gracias. Mira, Bill, la luz de tu amigo ha debido de ser duro. Y yo... ¿En paz? En paz. Pues largo de mi ciudad. Bueno, señores, va siendo hora de dejarlo. Vamos a ver dónde nos depara el destino. Y en cuanto lleguemos, dejamos la de coches aquí por hoy. ¡Guau! Las gotas se ven de puta madre. ¡Jobar! ¿Y dormir para cuándo? Vale. Ya sé que no lo parece, pero este no está nada mal. Solo hay un problema. Justo aquí. Continuará. Odio el suspense. ¿De dónde lo has sacado? Eh, ¿dónde Bill? Estaba todo por ahí tirado. ¿Qué más has cogido? Pues... Esto. ¿No te trae recuerdos? ¿Sabes? Esto tiene más años que yo. Vaya, menudo clásico. Madre mía. Bueno, algo es algo. Oh. Estoy segura de que tu amigo echará de menos esto. No tiene muchos diálogos, pero las fotos son interesantes. Eh, Ellie, eso no es para niños. ¡Hala! ¿Cómo demonios pueden y andar con esa cosa? ¡Suelta eso, ¿vieres? Calle un momento. Quiero ver de qué va todo este lío. Vaya. ¿Cómo encaja todo esto? Me estaba quedando contigo. El Frank y el Bill eran más que compañeros. ¿Sabes qué? Esto no está tan mal. ¿Por qué no intentas dormir un poco? No tengo sueño. No, 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 no. Perfecto. ¿Qué pasa? Mierda. Está todo hecho peazo, eh. ¡Despacio! ¡Socorro! ¡Ostras! ¡Ayuda! ¿Vamos a ayudarlo? Ponte el cinturón, Ellie. ¿Qué pasa con ese tipo? No está herido. Estoy bien. Estoy bien. Entonces, sal rápido. ¡Buena tienda de mierda! ¡Déjame en paz, impácil! ¡No! ¡No! ¡John! ¡John! ¡Qué pasa! ¡Yo te ensigré! ¡No te imaginas! ¡Yo te ensigré! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Venga! ¿Qué cojones les pasa? ¡Recupérate! ¡Nos vamos! ¡Cuidado! ¡Abajo! Ahí le he dado. Sí, yo quería dejarlo, pero es que no me den la... ¡Por detrás! ¡Por culo! ¡Por culo! ¡Por culo! ¡Mio! ¡Suéltalo, capullo! ¡Rodeadlo! ¡Entendido! ¡Hijo de puta! ¡Oh, mierda! ¡En el autobús! ¿Qué coño ha pasado aquí? ¡Ese hijo de puta es peligroso! ¡Los ha matado a todos! ¡Mierda! ¡Dispersaos! ¡Tened cuidado! ¡Dios! ¡Este turista es duro de roer! ¡Registra la zona! ¡Eh! ¡Por detrás! ¡Ay, Dios! ¡Aquí mismo! ¡Ay, Dios! ¡Aquí mismo! ¡Aquí mismo! ¡Bpen! Joder Voy a decir algo por aquí Vale Creo que ese era el último ¿Estás bien? Sí, supongo Bien, porque hay que salir de aquí cagando leches Ya sabes lo que toca, echa un vistazo A ver si hay algo ahí Entendido Ya que estoy, pues me voy recuperando Bueno, pues hasta aquí Ahora sí Vamos a guardar partida Aunque yo creo que está ya Incluso guardar automático Autoguardando Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado La verdad es que yo estoy ya inmerso totalmente En la historia Que, hombre, está bien para recordar Porque he llevado un montón de tiempo sin jugar a este juego Y la verdad poder jugarlo en la Play 4 remasterizado Es totalmente recomendable Like si os ha gustado Y en comentarios, pues, lo que vayáis viendo Lo que más os guste del Aso Fast Y cualquier saludo Recomendación Hola Está hecho pedazo Cualquier cosa Hasta la próxima Y muchas gracias por verme ¡Gracias! ¡Gracias!